El mensaje que acaba de poner el presidente Petro sobre el escándalo del día es el siguiente, comillas, María Camila, dice lo siguiente. El artículo de la revista Semana se basa en decir que el gobierno seleccionó al abogado del Río como abogado de los policías involucrados en la investigación. Falso. La verdad es que alguno de los policías, el común denominador, era la defensa que hacía el abogado del Río. Tiene varios allí, los del polígrafo, los del polígrafo. Y el coronel Dávila, que se aproxima también al abogado del Río. Pero sigo leyéndole el trino de este momento del presidente Gustavo Petro. El artículo se refiere a este artículo que dice que la plata era de Petro, que eran tres mil millones de pesos en las cinco maletas. El artículo descalifica a la familia diciendo que el coronel Dávila no habló con ellos, pero sin, debe ser de, pero sí, con el supuesto testigo. ¿Por qué quieren deslegitimar el testimonio de la familia del coronel? Se pregunta el presidente. No, es simplemente una versión, que el coronel no entregó tanto información tal vez a su familia, pero esta fuente, Néstor, que se muestra como alguien cercano, le decía hace unos instantes, da pista, pareciera que es un policía, cuenta su versión aparentemente de lo que sentía el coronel y de lo que él estaba pensando hacer con lo que sabía. Y termina el presidente Petro en su, en su tuit de hace algunos segundos. Y el artículo dice que yo guardé tres mil millones, ni todo mi patrimonio, en toda mi existencia sumada, llega a semejante cifra. Mentirosos. Mentirosos es el testigo, supongo yo. Sí, el testigo que es el que dice que no, que la cifra era tres mil millones de pesos y que eran cinco maletas. Así pues, este es el último mensaje del presidente Petro sobre el gran escándalo de hoy en Colombia. Álvaro, señor. El presidente está en esa labor dura de él directamente enfrentar las versiones periodísticas y tratar de dar interpretaciones distintas a través de Twitter. Se entiende porque pues no hay nadie más en el gobierno que realmente lo pueda hacer. Porque el presidente no ha designado un vocero y porque a él le gusta pues enfrentar este tema, pero... No, y por otra razón, Álvaro. Porque es que la acusación ya es directamente contra el presidente Petro, ¿no? Sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. El presidente Petro es dueño de tres mil millones de pesos y que el presidente Petro estaba detrás de todo lo que pasó en el apartamento de Laura Sarabi. Pero se pregunta uno, ¿esto va a durar meses? Esta judicialización de la política o politicización de la justicia va a durar meses. Y se pregunta uno si el presidente va a mantener esa línea de interpretar cada cosa que va a ser un desgaste muy grande. Porque esto pues busca, de un lado, quitarle control político al gobierno sobre su agenda y sobre los temas públicos. Y el presidente entra y lo enfrenta y lo asume. Entonces también le está dando valor. Entonces vamos a quedar en un ciclo ahí de... Sí, lo que pasa es que... Tires y diretes judiciales terribles. Por el otro lado, el presidente no puede hacer, Álvaro, nada diferente también a responder. Entre otras cosas, lo dice el comunicado de esta mañana. Es que se metieron con su honorabilidad. Es la palabra, Ricardo, que utiliza el comunicado del presidente Petro esta mañana, ¿verdad? Sí, señor, así es. Entonces el presidente está, por supuesto, respondiendo. Porque el tema aquí ya es personal. No es un escándalo de gobierno. Es un escándalo alrededor de la pulcritud, de la transparencia y de la honorabilidad del presidente. Es que es un señalamiento gravísimo que el presidente, que esa plata fuera del presidente. Digamos que hasta el momento todo el escándalo que involucró al ex embajador, a la jefe de gabinete, ha mantenido, digamos, al margen el conocimiento y la información que tiene el presidente. O incluso el presidente aparentemente no está involucrado en esa pelea entre esos dos exfuncionarios. Aquí el señalamiento es directamente a la persona del presidente como el dueño supuesto de 3 mil millones de pesos. Y es evidente, Néstor, que el presidente está indignado y hace algo que creo que no es bueno en estrategia de comunicación, pero además que es atípico y es al comunicado que él mismo acaba de emitir hace unos pocos minutos, le emite un pie de página ampliándolo, digamos, a través de este hilo que él mismo pone en su cuenta de Twitter. Y ahí yo coincido con Álvaro. Pero realmente este escándalo, lo único que vamos a ver es cómo crece, cómo va a tener distintos momentos, episodios, seguramente algunos con señalamientos infundados, otro con pruebas evidentes que presentará la fiscalía. Lo que sí debe pasar es que si toda la agenda del gobierno, toda la agenda del presidente gira a responder a los señalamientos, pues va a agotársele el otro componente central del gobierno que es gobernar, que es la agenda legislativa, que son los otros programas del gobierno. Este párrafo, el segundo párrafo del comunicado del presidente de hace segundo, Ricardo, el artículo descalifica a la familia diciendo que el coronel Dávila no habló con ellos, pero sí que no habló con quiénes. Con la familia. Es que lo que sucede, Néstor, es que en este caso el coronel Dávila pareciera que habló mucho con sus compañeros de seguridad de la presidencia sobre todo lo que le estaba pasando. No sé si lo que supiera el artículo es que no hubiera hablado con su familia. No sé a qué se refiere exactamente el presidente. Pero sí hemos contado, entre otras cosas, que la conversación del coronel... A ver, el coronel el día del suicidio, el día que murió el viernes de la semana pasada, ¿qué es lo que se sabe, Ricardo? Que había ido al aeropuerto, por ejemplo. Va a dejar a su hermana y a su mamá que viajaban a España. Que parquea el carro en el parqueadero del sitio donde vive. Sí, al frente. Le dice a la estafeta, tráigame un poquito de agua. Y la estafeta va a buscar agua. Y ahí mientras la estafeta va. Y en ese momento, en algún momento, tal vez antes de que saliera la estafeta del carro, él habla con su esposa. Y la esposa le dice que están rezando el rosario, ¿cierto? Y él le dice que no va a subir a rezar el rosario. Sí, así es. O sea, sí se ha dicho que habló con la familia. Y luego viene la decisión. Pero habló también, es que una cosa no quita lo otro, habló también con amigos cercanos. No sé si el coronel Feria. Antes. O el coronel Correa. Los coroneles... Con muchos que tienen que ver en ese grupo de interceptaciones. El día antes, incluso el mismo día del suicidio, Néstor, hubo una reunión informal. Con algunos coroneles, algunos mayores que trabajan en Palacio. Y se habló de ese tema de las chuzadas. Miren, Néstor. El artículo de certificación de la familia diciendo que el coronel Dávila no habló con ellos, pero sí con el supuesto testigo. ¿Por qué, se pregunta el presidente Petro esta mañana, por qué quieren deslegitimar el testimonio de la familia del coronel? ¿Sabe que hay algo que debería... Yo no veo que haya... Y se ha mantenido en reserva, pero para efectos de clarificar o empezar a desenredar toda esta madeja que cada vez está peor? Sí debería saberse algo que se ha venido rumorando insistentemente. Digo rumorando porque son varias versiones. sobre la posibilidad de que sí se haya encontrado un dinero en la casa de Marel Vismesa o que se le haya encontrado dinero a la pareja de Marel Vismesa. Debería, respetuosamente se le sugiere a la fiscalía, que al menos clarificara si eso sucedió. Marel Vismesa hoy es testigo de la fiscalía. Pero allí hay una diferencia. Se ha hablado inicialmente de 80 millones de pesos que supuestamente habrían encontrado a la pareja de Marel Vismesa. Algo que no ha sido confirmado ni por fiscalía ni por policía. Pero también se habla en este testimonio de 268 millones de pesos. Sí, esa es la cifra. Entonces, pues hay muchos... O sea, no es lo mismo que no hayan encontrado plata a que se hayan encontrado plata. No es lo mismo 70 millones que 268 millones. Arrancamos, a ver, con ese tema de la plata hay un gran misterio. Porque la primera versión de Laura Sarabi, Aurelio, ¿usted se acuerda? Fue 4 mil dólares. Sí, señor. ¿Se acuerda? Sí, 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 claro. Después lo sube a 7 mil dólares. Sí, sí. Después, que no son 7 mil dólares, Marel Vismesa dijo que eran 150 millones de pesos. Y ahora vamos... Que lo ha dicho el policía. Y ahora vamos en que a la pareja de Marel Vismesa, de la niñera, ¿le encontraron cuánto, Ricardo? La cifra es 268. 268. 268. 268 millones. Se había mencionado 80 millones hace unos días y hoy estamos hablando de 268. No, 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 por eso sea... O sea, que hay una gran contradicción alrededor de las cifras de lo que se perdió en la casa. Claro. Es diferente un escándalo de 4 mil dólares en viáticos de viajes internacionales a cualquier suma en pesos mayor. Si no es en dólares... 700 mil dólares. Si es en pesos, entonces ya usted comienza a preguntarse, bueno, ¿y por qué tenían 150 millones de pesos en efectivo? ¿De dónde salieron? ¿Y por qué 268 aparecen en la pareja de Marel Vismesa? ¿Y por qué, si son 268, el resto no aparece? ¿O quién se quedó con el restante? Este testigo, Néstor, anónimo, dice que apretaron, o sea, decir que obligaron al esposo, al compañero de Marel Vismesa a entregar el dinero, incluso dice que es otra víctima de interceptaciones ilegales en todo el entramado, todo lo que hicieron buscando el dinero que se había perdido. Anuncia el abogado Miguel Ángel del Río, Aurelio, en este momento. Ahora, con más ahínco, defenderé a cada persona que quiera implicar la fiscalía en este escándalo. Anuncio que a partir de hoy, defenderé al capitán de la Dijín, que fue citado a interrogatorio el día de hoy. O sea, lo que desmiente el presidente Petro, no es que Miguel Ángel del Río sea el abogado de todos estos implicados, sino que la instrucción de que el defensor sea Miguel Ángel del Río, venga desde la Casa de Nariño. Entiendo que eso es lo que dice el mensaje. Claro, ¿qué es lo que les decía a los policías, el coronel Feria, el jefe de la Casa Militar de la Casa de Nariño? Bueno, pero Néstor, yo quiero volver al punto que habíamos tocado en estos días. Mientras no se logre esclarecer quién se robó la plata, pues todo va a quedar en un lío muy grande. Me acordé de un incidente, no sé si usted se acuerda de algo parecido, cuando cogieron a una banda de policías y ladrones juntos robando en Cali. ¿Se acuerda a quién delataron? ¿A quién? ¿Se acuerda cuando me dijeron nosotros nos robamos mil millones de pesos de la Casa de Ruy Barreras? A Ruy Barreras. ¿Se acuerda? Es que anoche me estoy acordando. Pues sí, no pasó nada, pero se supo quién lo robó. Es que aquí no sabemos quién se robó, ni qué se robaron, ni cómo se lo robaron. Entonces, usted de ahí, ¿cómo puede aclarar las chuzadas, el suicidio, el polígrafo, la persecución, los allanamientos? Tiene que aclararse en primera instancia quién hizo el robo y que esa persona, pues usted o esas personas... ¿Tiene que esclarecer cuánta plata fue? ¿Todo esta gira? Es que, Aurelio... Claro, es que eso es parte de la aclaración. Es que no sabemos cuánta plata fue. No sabemos a estas alturas, no sabemos la plata. Yo creo que fue una plata grande, porque usted no lleva al polígrafo... No, obvio, obvio. Usted no arriesga todo eso, pues, por cuatro mil dólares. Pero tampoco sabemos... ¿Y sabe yo de qué me acordé? Si no son cuatro mil dólares, si no son siete mil dólares, María Consuelo, no sabemos de dónde salió la plata. Por eso digo que es diferente. Si son siete mil dólares, usted dice, ok, de viáticos que le giraron a ella y que no se gastó por la razón que sea. Pero si no son dólares y no son pesos, y son ciento cincuenta o trescientos o tres mil, obviamente la siguiente pregunta es, ¿y esa plata de dónde salió? Porque si la movían en efectivo, si era plata no bancarizada, por supuesto, el aroma que deja todo esto es de una terrible turbulencia en las platas. Justamente, Néstor, ahora que estamos nuevamente haciendo la analogía con lo de Garganta Profunda y el Watergate, la recomendación que le daba a los periodistas del Washington Post, Garganta Profunda, follow the trace of the money, siga el rastro del dinero. Porque por ahí es que se va a desenredar todo esto. Pero también me acordé de otra cosa a propósito de recordaciones como la de Aurelio. Y es que por alguna razón siempre los testigos clave desaparecen, no se mueren o se suicidan. ¿Se acuerda usted que el testigo clave en el caso, por ejemplo, de Odebrecht era Jorge Enrique Pizano, quien de repente se muere y también de repente aparece muerto su hijo Alejandro, supuestamente envenenado, suicidado con cianuro? Eso es para escribirse una novela sobre los grandes suicidios en la historia de Colombia. Así que... Néstor, pero además la otra cosa... Y como en esa oportunidad, aquí también una gran dosis de suspicacia, porque efectivamente hay muchos intereses de por medio. Pero lo que sí le digo, Néstor, es que la estrategia del presidente, si quiere descalificar y quitarle credibilidad al artículo de la revista Semana, haciendo cada rato un trino que vuelve y nos remite al artículo, pues es equivocada. Porque lo que está dándole cada vez más realce al artículo que él considera... A que la gente vaya a leer el artículo a ver si lo que está diciendo el presidente es cierto. Como estrategia de comunicación, el presidente le está haciendo una gran publicidad a la revista Semana. Sí, señora. 9-29. Y Néstor, haciendo una lectura selectiva del artículo, porque las dos, por lo menos los dos primeros párrafos no son ciertos. El artículo no se... El grueso del artículo no se basa en decir que el gobierno seleccionó al abogado del Río como el abogado de todos los policías. Y segundo, el artículo de Semana en ningún momento dice que el coronel Dávila no habló con la familia. Lo que está diciendo el artículo es que el coronel Dávila habló con esa fuente de Semana y le contó todo lo que estaba pasando. En ningún momento se niega. Imagínese la familia en este momento enterrando al ser querido, a su esposo, al papá, etc. No quieren hablar del tema, quieren esvelar a su esposo, a su papá. Metidos como están, que no se sabe si esto es una conspiración o qué fue lo que pasó alrededor del suicidio del coronel Dávila en caso de que haya sido un suicidio. Lo que hay que decir y reconocer es que en temas que han sido tratado, que ha tratado el gobierno, digamos, de desestimar o de aminorar su importancia de las primeras revelaciones, pues se han ido demostrando como ciertas. Primero que había realmente una puja de poder entre el ex embajador y la jefe de gabinete. Eso fue desestimado. Después fue desestimado, digamos, que hubiera habido una interceptación ilegal que después se demostró que sí hubo una interceptación ilegal. Entonces yo creo que hay que ser muy cauto porque en la medida en que van avanzando las investigaciones, pues queda en evidencia que sí ha habido involucramiento de altos funcionarios del Estado en asuntos que están siendo investigados por la justicia que pueden ser delitos y que hoy la cautela de quien está tratando de sacar conclusiones por un testimonio anónimo debe ser tan importante como la cautela de quien no desestima hoy lo que se está conociendo en los medios de comunicación. Vale la pena en algún momento de todo esto sacudirse, recordar dónde estamos, qué puede ser cierto y qué no puede ser cierto. Pero obviamente buena parte de esto pasará por la fiscalía la semana entrante, Ricardo, solamente la semana entrante. Cuando el fiscal dijo, ¿cuándo? Martes, miércoles de la semana entrante. Miércoles a las ocho de la mañana. Ya tenemos fecha ese miércoles a las ocho de la mañana, no quiero imaginarme la expectativa. Ya se ha puesto a esto en tono de novela, de película, de thriller policíaco. El fiscal va a revelar cómo fue el episodio de la muerte del coronel Dávila. Blu, la alternativa.